viendo reseñas de un montón de canales me di cuenta que había un hueco por llenar y ahí donde hay un hueco por llenar va Mati Perfuma perfumísticamente hablando no digo cuál es la peor fragancia low cost del año 2021 y yo se las tengo acá se las quiero presentar a ustedes para que la vean y después me comenten qué tal es lo que piensan por lo menos para mí así que quédense que le vamos a echar el ojo y la nariz acá en el Wonderful Wear From Mati Perfuma que no todo y color de rosa les presento puro hieso naturaleza hombre arrancamos bien digamos porque la caja parece prometedora es una caja verde de buena calidad no hay mucho tampoco tiene descripción del aroma productos atrás por adelante dice puro hieso hombre naturaleza o de toilette vaporizador spray está la versión de 100 mililitros que me salió súper económica creo que a precio dólar debe estar unos 15 dólares por eso hablaba del mundo los ojos y por dentro viene así dispuesto el troquelado acá dice hieso por los contornos abrieron eso me lo acabo de notar mira será que no le di ni pelota que vea bueno y esta es la caja de puro hieso hombre vuela o sea este es el frasco fíjense que la usé bastante la fragancia en no hay más nada o sea dice puro hieso naturaleza y listo ya estaba verde por todos lados es de una calidad más o menos no más igual que el tapón fíjense que ya se empezó a decolorar o yo no sé si vino así este frasco o son todos los frascos iguales pero el tapón es un peligro porque no agarra la botella y ya se empezó a decolorar fíjense tenemos el logo ahí de hieso por la parte de arriba no sé si se llega a enfocar y listo ya está no hay más nada el atomizador pierde por todos lados y es cortito y da la sensación de que lo hicieron con menos ganas que la bandera de japón vamos a hacer esto rápido cortito y sencillo esto básicamente es un amaderado herbal un poquito fresco con toques cítricos y un dulzor bastante equilibrado que obviamente recuerda lo que es vulgar imán wood essence perfume que ya conozco bastante que lo hemos llevado las veces que nos juntamos con los muchachos a olerlo lo he probado en perfumerías así que lo conozco sobrado y es uno de mis pendientes para este 2022 pero qué pasa comparando los aromas es como que vulgar imán wood essence es una de las pantallas de time square de esas que tienen como 90 mil metros en súper ultra alta definición y esto es el mismo aroma visto a través de un televisor a válvulas de la década de los 50 y termina oliéndome incluso un poquito más a plástico y súper sintético que vulgar imán wood essence obviamente la calidad es es bastante superior la de bulgari pero ésta intenta embular ese aroma y a veces lo logra bastante bien pero con una calidad súper súper inferior podemos usarlo creo en cualquier época del año porque su punto súper débil es la duración esta fragancia dura después de ser atomizada lo mismo que este vídeo es decepcionante tenemos como mucho dos horas y media o tres oliendo la primera media hora y después desaparece yo le he preguntado a la gente las veces que la he usado muchachos se me siente mi perfume se siente algo le llega algún olor y los chicos como hermano vas a tener que buscar un psicólogo porque vos no tenés ningún perfume puesto a lo mejor uno es un poquito injusto también porque qué pasa tenemos y eso 01 que es de la marca y eso y le hemos puesto la vara muy alta porque esta es una fragancia excelente sino la mejor de y eso hasta el frasco parece una fragancia nicho una fragancia increíble otro día vamos a hablar de esta fragancia y a qué fragancia imita también pero ustedes ya deben saber y la duración de esta fragancia es terrible es impresentable por eso también me tiró bastante abajo para hacer este vídeo llegó no este perfume es el peor que probé en el 2021 por lo menos del mundo low cost así que bueno esta ha sido la reseña esta vez y este ha sido para mí el perfume del año 2021 por lo menos del mundo low cost me gustaría que me dejes en los comentarios cuál ha sido para vos la peor fragancia y tu peor decepción no solo amorosa sino perfumística del año 2021 y nos vamos a estar viendo la próxima no se olviden de suscribirse al canal y darle me gusta al vídeo hay que mirar para adelante ahora viene el año 2022 esperemos que en cosas nuevas y buenas sobre todo ya basta de coronavirus hasta de todo esto bueno me voy porque tengo que hacer un montón de cosas y nos estamos viendo la próxima chau chau te juro que es un perfume pero te lo juro